¡Hola amigas! Espero que estén súper bien. En el día de hoy quiero compartirles cómo realicé este coletero muy fácil. Espero que les guste. Los materiales que vamos a estar utilizando son los siguientes. Toma nota. Voy a utilizar cinta. Esta tiene 4 centímetros de ancho y es de organza. Bolas de corcho o poliestileno. Esta tienen 30 milímetros. Un coletero o goma del pelo venta corriente. Nuestra pistola de silicona caliente, aunque también puedes utilizar líquido o pegamento. Y por supuesto nuestros materiales de costura, hilo, aguja, tijera, un encendedor para sellar las puntas y una cinta métrica. Y ahora mis amores, vamos a crear. Tomamos nuestra bola de poliestileno y con la tijera o algo que tenga punta vamos a hacerle un agujero. Luego lo vamos a rellenar de silicón y posteriormente vamos a introducir lo que es la venda o coletero para el pelo. ¡Gracias! 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 Ahora tenemos que esperar a que se seque. Vamos a dejarlo en un ladito y mientras tanto vamos a trabajar con el listón. Doblamos nuestro listón en dos y vamos a sellar las puntas con un encendedor. Estos listones de organza de verdad que se deshilachan bastante y es un poquito difícil de trabajar. Y lo que vamos a ir haciendo es como que ruchecitos de aproximadamente un centímetro. Bueno, es doblar un poco del listón hacia adentro e ir cosiéndolo con hilo y aguja. Una imagen vale más que mil palabras. Veanlo ustedes mismas y ya más o menos tienen una idea de lo que estoy hablando. Es ruchecitos, tachoncitos, no sé cómo se dice. ¡Gracias! 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 La verdad es que sí queda bastante fuerte nuestro coletero. Recuerden dejarlo secar muy bien. Y ahora lo que estoy haciendo simplemente es pegar mi ruche justamente en la punta de arriba y voy a ir pegándolo en todo el alrededor dándole vueltas hasta llegar a la parte de abajo. ¡Gracias! 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 Una vez llegado al final, como no quiero que se vea esa costura que he hecho, lo que voy a hacer es desbaratarla para continuar pegando mi listón y así darle como que un mejor acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!